ah 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 eso 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 ah ah ay 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 ah 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 Me está comiendo, me está comiendo No, señor, ahora ¿Dónde está, mi amor? ¿Está frío? Nunca quiero ¿Te quiere que con la oreja? ¿Tiene Luciano? ¿Te quiere que con la oreja de papá? Me está comiendo Me está comiendo, me está comiendo Me está comiendo Te volví a ir a la boca ¿Te volví a ir a la boca? ¿Te volví a ir a la boca? ¿Te volví a ir a la boca? ¿Cómo está el viejo?